sigue hablando muy fuerte a sus jugadores en la banca no le gusta y no le gusta que pierda el balón de esa forma la selección y de un lateral en ataque guardado para cuauhtémoc se mueve chicharito el venado aquí de méxico lo hizo alberto medina el remate de afuera pegadito el palo derecho de marín nadie tomaba la marca y méxico se pone en ventaja frente a chile que está confundido no encuentra la marca no encuentra la pelota golazo del venado el cuarto con la selección mexicana aparece en el medio el venado alberto medina le pega de punta de zurda para batir hacia el portero marín en la media luna del área mayor cuando llega tarde para cerrarlo waldo ponce decíamos que méxico era más que méxico manejaba triangulaba llegaba bien pero que tenía que concretar esas opciones de gol que no había podido en estos tres partidos por eeuu por ahora a los 13 minutos abre el marcador el venado gana méxico 1 a 0 perseguido por el mago valdevia por la lectura de juego el próximo cambio de chile debería ser por matías fernández roja 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 y turra que acaba de ingresar a la cancha no saben la cara de javier aguirre ahora solamente esperar vamos a ver porque fue muy fuerte lo atora totalmente en el tobillo el ritmo de dolor de andrés guardado en cuanto está cayendo es impresionante andrés como inmediatamente grita el lamento de javier aguirre que viene comentar a comentarlo con mario carrillo y una roja directa bien ganada pulso por una fuerte entrada y turra pedirle disculpas a guardado terrible ritmo de dolor de guardado aquí la vemos andrés se le dobla la pierna y va y turra por la pelota lo palanquea y queda trabado en el medio guardado y doblado totalmente y turra iba a pedir disculpas lo vemos hombre que jugó apenas un minuto que estaba en la mitad de la cancha lo había dejado a fuente salida más tirado por la derecha en la posición donde estaba morales al cual había reemplazado y turra y si porque entra mal y se tiene que haber asustado el hombre de la universidad de chile porque la verdad la caída de guardado terrible en la palanca tiene el ritmo de dolor del jugador del deportivo la corona se va y turra no tuvo mala leche lo que tuvo fue mala suerte